Hola vagabundo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás mi doctora Nancy? ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo está mi gente? Cuéntame. Bueno, la gente tú sabes, hablando siempre el bochinche, el chisme, el tema de moda ahorita, ustedes saben que la farándula siempre no para, y siempre ahorita hay un tema que yo estoy aquí porque la gente me dijo, oye, a propósito, ya que te ves con la doctora Nancy, ¿por qué no le preguntas por el tema de J-Lo? Ustedes saben que lo de J-Lo, que bueno, esto ya pasó hace varias semanas que J-Lo, primero que todo, Ben Affleck, que dejó al pelotero, se volvió con Ben Affleck, que hace tres años tuvieron una relación, bueno, lo vimos, ya soltó al pelotero y cogió a Ben Affleck a las dos semanas, después el tipo le dio anillo y se va a casar, y se ha filtrado una información que dice que ella ha puesto como un pronunciar, como un reglamento, un documento. O sea, firmaron un contrato pronunciado. Bueno, dicen que ella está pidiendo, que ella lo está pidiendo, un contrato pronunciado, en el cual uno de los puntos que más llamó la atención es que tienen que tener relaciones mínimo cuatro veces por semana. Estoy hablando de relaciones íntimas. Ah, ahora entiendo que la ex esposa de él, la mamá de sus tres hijas, o tres hijos tienen, que es amiga de ella, le dijo, bueno, yo creo que él puede cumplirte siempre y cuando no beba. Bueno, pero... Porque el alcohol entra y la verdad sale. Y cuando un hombre bebe mucho alcohol, pues la tripita no funciona. Claro, sí, 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 se complica más la situación. Se complica la tripita, porque la tripita está dormida, o sea, en principio el alcohol es un estimulante. Hasta un momento que a veces alguien no lo sabe controlar y otro sí, ¿no? Exacto, y entonces es un depresor, cuando es mucho. Y entonces la gente lo que te boba. O se duerme también. O se duerme, y entonces no hay función de chaca chaca. Pero eso nos lleva a una serie de cosas que debemos hablar. Sí, porque le tengo muchas preguntas, porque a mí la gente, lo del alcohol fue lo de menos, porque ahorita mismo las mujeres aprenden a tratar o a trabajar con el hombre, no, la circunstancia de la bebida. Pero el tema no es la bebida hoy. El tema es más que todo el sexo, ¿no? Porque hay mujeres por ahí que me dicen, bueno, Orlando, pero una mujer con tanto lío que hay ahora, o sea, en no nos pronuncian, uno siempre dice, dividimos el dinero, las propiedades, los hijos, hay ciertas normas que tú no puedes regañar a mis hijos, que yo me encargo de toda la educación de mis hijos. No pueden, ¿cómo que no puedes regañarlo? Si se casan. Ay, lo que yo he visto, doctora. Sí se casan. ¿Por eso? Pero es que lo que pasa, y yo estoy muy preocupada con lo que está pasando en este país, es que van a meter la política y los políticos a hablar hasta de cómo se hace el chacachaca de momento. Están metidos en el divorcio, están metidos en los acuerdos. En todas las decisiones. En donde quiera hay un fucking abogado o un fucking político queriéndonos decir lo que nosotros vamos a hacer. Ese tema, ese tema le vamos a decir aquí a nuestra productora Ingrid, lo tenemos que tener próximamente. Sí. Estamos en una ideología de excesos, o demasiado liberal, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana, o demasiado conservador y entonces nos tienen mil leyes y mil reglas que ya no sabemos, o sea, no sabemos qué hacer porque de pronto incumplimos cualquiera, ¿no? Ese tema lo tenemos que tocar otro día, pero hoy... Y oye, ¿cómo van a decir eso? Una familia funcional, no es que el papá, porque quiero aclararlo, no es que el papá no se va a meter nunca, el padrastro, tiene que meterse. Si son niños pequeños y él los va a criar, él tiene que tener opinión sobre esos niños. Ahora, no desde el principio, poco a poco se los va ganando. Pero esas mujeres que dicen, a mis hijos tú no me les puedes dar un boche, ni decirles lo que tienen que hacer. Eso no es real. Sí, eso no es real. Y además porque los niños también necesitan el rol de un padre. Exacto, que los guíe, ¿tú entiendes? Y si el tipo tiene buena fe, ¿por qué no dejarlo? Claro, claro, siempre. Los hombres casi siempre tienen mejor manejo de esas cosas que las mujeres. Sí. La mujer el chisme, la vaina, y el fuñir a la otra, y ese es el hijo de esa desgracia. Sí, está malcriado, y eso. Entonces dañan la relación del niño con el padre. Ahora, volviendo al tema de J-Lo, hay mujeres por ahí que me escribieron a Orlando Segura 20, 21, ahí, ese es mi Instagram, porque si me quieren seguir, y el Facebook. Ah, nosotros te lo ponemos aquí. Orlando Segura 20, 21, porque acuérdate que la anterior me lo quitaron. Entonces ahora tengo uno nuevo. Ah, tiene uno nuevo. Es una historia, doctora. Ahora, cuando una mujer pone esto, la gente pone en tele de juicio su intimidad. Hay unas que me están diciendo, oye, Orlando, ¿y no será que esta mujer es ya cincuentona, es adicta al s***, que no puede vivir sin el s***? Porque también hay que poner, vamos a poner las cosas como son. Si el hombre le da gripe esa semana, y el tipo está medio malo, entonces la mujer le dice, oye, estamos a sábado y ni una sola vez, pero el tipo le toca multiplicarse sábado y domingo para cumplirlo. Es que es peor que eso. El hombre no manda su tripita. Pero uno también se ayuda, ¿no? Claro, usted puede ayudarse, pero usted no puede decir que ¡párese! No, 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 tampoco. A veces el hombre está muy entusiasmado y le gusta esa mujer más que el diablo. Sí, eso sí. Y aquel se declara en que no quiero nada, voy a dormir. Eso eres tú que quieres, yo no quiero. En un paro. En un paro. Y entonces, ¿qué pasa? Ese pobre hombre se desespera, y esa mujer casi siempre es brutísima, que no lee nada de lo que yo hablo, ni de lo que yo escribo, ni oye, ni nada. Empieza a pelear. Eso es que tú tienes otra. Eso es que tú te acostaste con otra. Es que... Es como una alergia. Exacto. Y entonces el pobre hombre se lo lleva el diablo, porque el hombre quiere, pero no puede. Puede hacer otra cosa, porque tenemos diez dedos y una boca. No quiero odiar, porque usted se está yendo por otro tema que está buenísimo también. Y ese tema hay que tocarlo. Segundo tema. Pero espérate, ese es el tema. ¿Por qué ese hombre no va a poder cumplir cuando ella quiera? ¿Entiendes? Entonces, ella va a empezar a pelear a fuñir, que si fue que... Porque estaban diciendo que él fue una cita. Hizo una cita para verse con una mujer. Un poco, tal vez que sea. Y estaban hablando disparate. Pero lo que pasa, no sé si es disparate o es verdad, pero el pobre hombre lo tienen ahora bajo la lupa. ¿Verdad? Pero ¿por qué Keilo es así? Así también tenía el pelotero. Que si salía con la secretaria, que si salía con la mejor amiga. Es la que vos que encuentras. Si te pones a buscarla, algo vas a encontrarlo. Es un problema también de las mujeres inseguras. Si el hombre va a dormir toda la noche con usted. O sea, pasa con usted. Se va de viaje y te dice, si quiere ven conmigo al viaje. Se comporta. Eso es estarle buscando y buscando encuentras. Pero te iba a preguntar. ¿Cuándo uno sabe que una mujer, o un hombre, es adicto al ser? ¿O es que es demasiado calenturiento, no? O sea, porque una cosa es ser adicto a algo, y otra es que a uno le guste mucho. La adicción al ser es como todas las adicciones. Es una cosa compulsiva que tú quieres controlar, pero no puedes. Es una compulsión. O sea, por ejemplo, este hombre, vamos a decir, sabemos que él tiene problemas con el gobernador. Vamos a decir que él no quiere beber, pero llega a un sitio, le brindan el trago y termina bebiendo. ¿Entiendes? Porque es algo que él no puede controlar. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y eso es una adicción. Eso es lo que define una adicción. Incluso tú sabiendo que te va a hacer daño eso, tú no puedes parar de hacerlo. No lo puedes. ¿Pero de qué se trata una adicción a la intimidad? Para que no nos metan tampoco. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Si tú le dices a una persona adicta al ser que no puede tener ser en la oficina. Ah, no. Ese va y se tranca en el baño. ¿Entiendes? Que no puede estar viendo pornografía en la oficina. Y a cada rato lo cancelan porque le encuentran la computadora llena de pornografía. Y te juro que esa persona no quiere hacer eso. Pero es que no puede parar. Porque tiene un problema compulsivo. Me imagino que usted como yo no quiere morirse. Y quiere verse más joven, ¿verdad? Saludable. Eso solamente se lo puede dar protelómero. Estos telómeros están en su ADN y se van cortando con el tiempo. Y dicen, ¿qué edad usted tiene? Acabe con eso. Beba protelómero. Gracias. Gracias. Gracias.